Desde la mañanita hasta el anochecer Ni un momento se quita del balcón la niña Esther Aún no tiene catorce, brilla de juventud Pero la chiquita quiere un príncipe azul ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tenga junto a ti? ¡Mete, te, te, te! ¡Que te metas, te, te! ¡Mete, te, te, te! ¡Que te metas, te, te! ¡Mete, te, te, te! ¡No lo arrepentiré! ¡Eh! ¡Mete, te, te, te! Lágrimas o consejos no la pueden convencer Sigue en los balcones y a lo lejos mira a Esther Solo pasan morenos y uno que otro gandul Pero nuestra niña quiere un príncipe azul Escucha, pequeña ¿Qué harán tus muñequitas ya sin ti? ¡Mete, te, te, te! ¡Que te metas, te, te! ¡Mete, te, te, te! ¡Que te metas, te, te! ¡Mete, te, te, te! ¡No lo arrepentiré! ¡Eh! ¡Mete, te, te, te! ¡Mete, te, te! ¡Mete, te, te, te! ¡Que te metas, te, te! ¡Mete, te, te! ¡Que te metas, te, te! ¡Mete, te, te, te! ¡No lo arrepentiré! ¡Eh! ¡Mete, te, te, te!